Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que la selección de Estados Unidos se enfrenta al Salvador. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de Estados Unidos vencerá al Salvador. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete pero ya. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, y es que amigos, continuamos con los partidos de la Nations League. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este lunecito, y dará inicio a las 3.30 hora de California. Amigos, por un lado tenemos a la selección local, la selección de Estados Unidos, como recordaremos, viene de vencer y de golear 7 a 1 a la selección de Granada. Así es amigos, los estadounidenses llegaron a 6 puntos en el grupo D. Por otra parte amigos, tenemos a la selección del Salvador. El Salvador, como recordaremos, viene de caer ante la selección de Honduras. Pero amigos, sin dudas nos espera un partidazo. Y bueno cracks, el partido entre la selección de Estados Unidos y la selección de Honduras, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo, única y exclusivamente se podrá ver, por la señal de TNT USA, por la señal de Telemundo, y dará inicio, como ya se los mencioné, a las 18.30 horas. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!